muy buenas gente sean bienvenidos soy su amigo vídeo y el día de hoy vamos a grabar un videito aquí con nuestro amigo teslayo vamos a buscar una partidita rápidamente vamos a darle a esto a maximizar para que se vea vamos a intentar un pequeño reto que se acaba de ocurrir hace unos segundos esto se ha friciado no pasa nada este cuanto entre debe pasar y vamos a intentar matar los enemigos más posibles que podamos los enemigos más posibles que podamos que hay buena corrección pero esta vez lo vamos a hacer con puro cuchillo a ver cuántos logramos matar vale vamos a darle ahí está somos 6 21 hay unos que están bien cabrones guancho mr steve vale nuevo mapa chicos vamos a ver cómo nos va vamos a jugarle vamos a darle un poquito de salseo a esta partida chicos vale vamos a ir con puro cuchillito a lo a lo pro vamos a lo pro para que quede bien este vídeo vale no sabemos están los enemigos así que vamos por el cuchillito vale aquí vamos a ir despacito porque no queremos aguanta 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 uy cabrón me dieron en la torre ya me habían visto ya me habían visto si ya me había visto vale no pasa nada seguimos intentando con el chichito alguien tiene que morir a ver amigos fuera primera baja que espera no se murió en serio no se murió serás huevón serás huevón vale no pasa nada y se murieron esos dos vale tomamos la ruta hacia acá vemos que no haya nadie amiguito ok nos acercamos mucho por donde no era vale no pasa nada es muy complicado el reto así no pasa nada tranquilo la gente aquí si juega bastante o sea es huevón a donde hermano ah en serio ah no serás pende como me alcanzó no me había alcanzado huevón no me había alcanzado el huevón le pegué no seas así muerte para que no lo vuelvas a hacer cabrón pendejo vale tengo uno aquí lo siento primo fuera con puro cuchillito burro que agresividad la de este tipo vale no pasa nada vamos con el cuchillo asesino de nuevo fuera 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 uno más fuera uno más fuera buena ah ya aprendimos con el deslizamiento vale no pasa nada ya aprendimos que con el deslizamiento es OP vale fuera fuera amigo fuera amigo fuera amigo ah carajo vale no pasa nada vamos a tirar esto aquí fuera y tiramos esto de ahí nos pasamos no pasa nada en serio vale vamos a tener que ir por otra ruta ya nos están bloqueando vamos por otro lado Fuera hermano Fuera a puro cuchillo el cuchillo del laberno quedo grabado el cuchillo del laberno quedamos en tercero un cuchillo un cuchillo se viene segunda ronda de cuchillo cua 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 cuchillo por aquí tenia un machetote ven ven vean como esto miren miren Por el poder de Grayskull Así de El poder del machete Muy bien chicos Esta es la segunda partida en Kill House Nos toca, vamos a ver como logramos Acuérdense, vamos a usar solamente cuchillo Para continuar el segundo evento Aquí tenemos cuchillo, nuestro publicitador Y vamos a intentar ganarlo Otra vez nos tocó en la misma misión Esto fue aleatorio chicos, no lo decidí yo Así que vamos a ver como nos va Recordemos que aquí ya conocemos más o menos como ganar Así que vamos a darle con el cuchillito Para tratar de llegar en tercer lugar Vale, bien, vamos Vale, antes de llegar como loco Como vemos acá Vamos a ver si hay alguna gente por aquí Vale, no pasa nada Vale, tenemos una baja ¿En serio? Me dio el lagazo ahí Vale, no pasa nada Nuevamente con otro cuchillo Sí, me está Tengo un poquito de lag chicos Esos tirones que ven Por el lag Oh Dios Vale, tenemos uno Fuera Vale, nos tiraron Porque nos arriesgamos Por menor Vamos a intentar Por la otra zona No hay un presentado Y por la otra zona No pase Llegar a ellos Fuera Vale, no pasa nada Ahí nos cayó No pasa nada Vamos a continuar Vale 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 Ya no alcance a llegar Vale No pasa nada Bien Tengo con el cuchillo Como buenos pasores Del cuchillo Ahí nos vemos Ahí nos vimos No llegamos Vale No pasa nada Eso los tiene alocados Me gusta Soy el señor Del cuchillo Espera, espera Me cuesta mal Espera No ¿Qué hace? Ya se confuso chicos Ahí tuvimos un pequeño error Y tuve que cortar el video No pasa nada El señor del cuchillo El señor del cuchillo El señor del cuchillo Viene por ti Ah carajo Súpido lago El señor del cuchillo El señor del cuchillo Se lo va a dejar Vale El señor del cuchillo No pasa nada Vamos a ir por el otro lado El señor del cuchillo El señor del cuchillo Te lo va a dejar El señor del cuchillo Te lo va a dejar ¿Qué tal? ¿Qué chingada, cuchillo? ¿Qué lugar está? ¿Me enseñan mis cuchillos? ¡Es la hostia, loco! ¿Qué es lo que está pasando? ¡El cuchillo! El señor de cuchillo El señor de cuchillo Señores Bien El señor de cuchillo Les ganó No puede ser de otra manera Chicos, regálenme un like si les ha gustado el video El señor de cuchillo ha quedado en primer lugar Muchísimas gracias por haber visto el video Yo soy Vir, me despido y nos vemos hasta la próxima Chao ¡Vamos! 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 ¡Vamos con mi crew a ganar! ¡Vamos! ¡Suscribete! ¡Deja un like! ¡Comenta! ¡Comparte! ¡Suscríbete! 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 Gracias.